Ecija, a.k.a. EasyJay En la música, en las rimas y en todo El sample de Ludovico, pa' mis diggers Que no te la cuelen, hermano Si van contra ti, te niegan, tira pa'lante Si te cierran las puertas, te acomprarás el edificio Mil tramas, cien dramas, diez balas Doy la cara por ti, por mis panas Ole, porque hace lo que hablas Transformamos en sonrisas las lágrimas Mil tramas, cien dramas, diez balas Doy la cara por ti, por mis panas Ole, porque hace lo que hablas Transformamos en sonrisas las lágrimas Tiro cuatro barras y se van pa' atrás Escupo desde mi alma las palabras Que tengo mucho odio adentro, me lo dirás Solo son mis formas, espero que lo entiendas Los yonkis en las cundas, los ricos en las tiendas Mi música en Madrid se tararé hasta las celdas Aprecia cada morning lo que tengas Y da la puta gracias de tener dos piernas Sigue para adelante aunque te caigas Hablo por ti, no por cerrar sus bocas Esa es la clave de la vida Fíjate en ti, no en los demás Mira, la envidia solo trae ruina Ser libre loco vive la vida Y arrima el hombro cuando el vecino lo pida Me volví a temporal como un chillida Arte escrito como Neruda Medio loco como aquel suicida Y no esperes que las cosas salgan solas Por si misma muévete y cámbialo Gracias a la música ludovico Con los pelos de punta oyéndolo Ya es hora de que llegue al público Único en esto haciéndolo Los pelos de punta en to' los shows La gente loca, enfermo, bro Es hija, es hija lo próximo Es hija cuando saca lo próximo Lo próximo es hacer que te engoriles Para que salgas ahí fuera Hacer más billes Cuando te levantes después de caer mil veces Joder, quizás entonces brilles Ámate, amales, mis balas son mil barras para ti Cada mes, tres historias y un drama Me mata, no volverte a ver Algunos solo saben leer Y otros solo saben Junto a ropa de cabeza a pies Vacía sus mentes, lleno sus perfiles Postureo guacho, careta, diles Llegando a miles Haciendo billes Corre coño Hey, diles Que ya es mi hora Que yo si brillo Que yo hago rap Bueno, no tu mierda, primo Mil balas Cien dramas Diez balas Una vida Ven conmigo Hasta tarde Que, que, que fue Mil balas Cien dramas Diez balas Una vida Ven conmigo Hasta tarde El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Se nos fue Morena De las manos El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Como arena de las manos El tiempo lo deja todo claro Tarde o temprano El tiempo se agota Ya no hay tiempo Ya no El tiempo es la muerte Dándonos hueco Sabe que nos va a coger El tiempo es dinero Dinero es poder Con nuestro respeto Los demás Lo suelen perder El ego El orgullo El gran enemigo El tiempo es la muerte Dándonos hueco Sabe que nos va a coger El tiempo es dinero Dinero es poder Y con eso el respeto Se cree que lo puede perder El ego El orgullo Un gran enemigo Amigo del diablo Yo vengo del infierno Del infierno Joder Que están contando Que están hablando Tengo que ganar El dinero pa' pagarlo Pa' la mamá Una que loco Palmera Y un lago Y un lago El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Como arena de las manos El tiempo lo deja todo claro Tarde o temprano El tiempo se agota Ya no hay tiempo Ya no Hecho de menos Casi nada Tu risa Tus besos Tus miradas Gracias por todo Adiós de nada Tu hadas Mi polvo Mi aura drogada Te palpan el sitio Yo soy virtud Soy odio Soy un vicio La frustración Del hombre pobre Al borde del precipicio Soy el rey David De antes de Jesucristo Por la calle Por el puerto Ganando en mi chito Hice lo que dije Daré mi respeto Aunque a veces Saque al demonio Que llevo dentro El tiempo se nos fue Ya nunca te veo Le dije a un hermano El tiempo se nos va Como arena de las manos El tiempo lo deja todo claro Tarde o temprano El tiempo se nos va a botar Ya no hay tiempo Ya no Ya no hay tiempo Ya no Aprovechalo 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 Juegalo Juégalo Juegalo 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 Por ti madre, por tu talante, por tu aguante, tú eres lo más grande Por ti madre, por tu talante, por tu aguante, tú eres lo más grande Yo te debo todo, nada fue en balde Por ti madre, por tu talante, por tu aguante, tú eres lo más grande Yo te debo todo, nada fue en balde Para hacer pasta hay que madrugar más y acostarse tarde Aunque pese y es verdad que pesa Por tu trabajo de moratalaz a la moraleja Y yo dando berrinches de año en año y de cole en cole Internado, reforma, goza de menores Pediatras recetando anfetaminas A niños que no prestan atención con mentes creativas Sistema de enseñanza de mierda, la toma de mi ruina Te cuento mi vida, no la de los otros Vendiendo hierba en cajas de zapatos A notas en coches diplomáticos En el twist por Plaza España con mis hermanos Tirando barras en corros para olvidar lo malo Una banda lobos entre drogas robos Sabéis quiénes somos, no os hagáis los locos Ya nos toca brillar Capaz de no comer pa' que coma yo Incapaz de odiar de verdad mi bro Mi ángel, mi estrella, la constelación Puro amor, te admiro yo Capaz de no comer pa' que coma yo Incapaz de odiar de verdad mi bro Mi ángel, mi estrella, la constelación Puro amor, como no te voy a admirar yo 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 Por las horas, por los años Por sonrisas y los llantos Por las palabras que dejamos Dejándolo de a un lado El amor es innato en el ser humano Señor, perdón por todo lo malo Lo transformé y mira lo que hago Música para el alma, hermano Puedes hundir al que te jodió Perdonarle y tenderle la mano Yo solo escribo y toco el piano Y he perdido la fe en casi todas las cosas que hago Gracias a la música salí de aquel estrago Nada es sagrado Expansión sin límites De vuelta a los orígenes Amor sin interés Como el de las madres Y ya no volverán los días con colores Y ya no volverán Y ya no volverán los días con colores Y ya no volverán esas sensaciones Y ya no, ya no, ya no, ya no Yo quiero, yo quiero volar, volar, volar Yo quiero, yo quiero volver a soñar Yo quiero, yo quiero, volverte a besar Yo quiero, yo quiero, tenerte en mi brazo en la mar Y ya no volverán esas sensaciones Ya no, ya no, ya no, ya no Yo quiero, yo quiero, volar Yo quiero, yo quiero, volar, volar, volar Yo quiero, yo quiero, volver a soñar Yo quiero, yo quiero, volverte a besar Yo quiero, yo quiero, tenerte en mi brazo en la mar Y ya no volverán esas sensaciones Ya no, ya no, ya no, ya no Y sigo pensando, pensando, pensando Y sigo pensando, pensando, pensando Y sigo pensando, pensando, pensando Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No sé si es verdad Por eso ando a sobrar con mi soledad Soledad, el tiempo lo pone todo y todo en su lugar Si tú no te amas no te van a poder amar Por eso voy solo pero soy el jefe de mi barco Hay ángeles rondando con frenzas y un arco Niños con cara de narco, drogas o jugar en charco Si hago en un vaso bonita me enamoré de tus besos Tus labios, tus ojos, te querré siempre aunque ya esté lejos Los bonitos recuerdos que tengo de ti y de todo lo nuestro Odiame, quiéreme, 1-10, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Odiame, quiéreme, 1-10, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Odiame, quiéreme, 1-10, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Odiame, quiéreme, 1-10, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Ódíame, quiéreme, 1-10, visión o fe Ríeme, llórame, cántame, báilame Que cuando me miras se me para el mundo Que cuando hablas tú, una hora es un segundo Una hora, un segundo Es efímero el tiempo contigo Cuando yo puedo, tú no puedes Y de vuelta al lío Cuando me doy me dices ¿Por qué te has ido? Porque me agobia que te agobies de estar conmigo Que te quiero, aunque nunca te lo digo Ya nada he echado de menos No sé si es verdad Por eso ando a solas con mi soledad El tiempo lo pone todo en su lugar Si tú no te amas No te van a poder amar No te van a poder amar Quiero más cuerpos pa' volar También pa' olvidar lo difícil de afrontar Pocas horas pa' dormir No te van a poder amar 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 No ensucio mi nombre No ensucio mi nombre Too much for them Más soul Más soul Más jazz Algún día loco lo entenderás Ya me vendrás Y aquí estaré Yo nunca me fui Aquí sigo en pie Yo soy hip hop Ya lo transformé Lo negativo en positivo Y os follé No ensucio mi name Too much for them Cuando tiro barras Todos gritan damn Yo soy hip hop Ya lo transformé Lo negativo en positivo Y os follé No ensucio mi name Too much for them Cuando tiro barras Todos gritan damn Me levanto, tengo agua Veo y ando, gracias La luz entra por la ventana Una duchita y café con marihuana Te chana, me chana Yo no necesito de más nada De chill and peaceful No drama Ardiendo sin llama Pesando sin zana Brillando sin nada Lo he hecho, he hecho Hasta mi pana Aprendimos de las ruinas Aprecia la vida La libertad El aire en la cara Billete o moneda Sonrisa a media Son lágrimas enteras Tu o vos, yo tu dos Tu mi luz Gracias a Dios Le ponen barba a algunos ciegos Llévalo de trono como ellos Iba mandarte cartas Pero no tengo los sellos Por vosotros y por ellos Que lo seguimos haciendo Por vosotros y por ellos Que se mueven los cuellos Son Hay días malos y días buenos Románticos renaciendo en bancos Sufro de esa edad por sus encantos Seguimos aprendiendo A ser más positivos Se fijan No les critiques Me decían Y es verdad Si no es constructivo No tiene sentido Perdí el tiempo Y paré el tiempo Rulando lento Dejando que las cosas fluyan Y todo llega Y aunque deje mis vicios Seguiré adicto a ella Ya no me fijo ni en ellas Deje de contar las veces Que perdí la razón por las formas Es por vosotros y por ellos Que lo seguimos haciendo Es por vosotros y por ellos Que se mueven los cuellos Son Madre Madre Decija Hellboy Family Love Brown work Potomigheide Perdí, perdí, perdí Perdí la gana Y la pulcritud Perdí, perdí, perdí Perdí mi pulcritud Perdí mis ganas Y mi juventud Dejé de ver la luz Demasiado tiempo pensando en mi cueva Dándole al puff, puff Me ha valido pa' alejarme de lo malo Y crear algo bueno Que te llene y como a mi se te caigan Las lágrimas al suelo Y si vale la pena invierte tiempo en ello Que la pasta no es siempre lo primero Que hay mucha falsedad y poco sincero A ver si empiezo a soñar que llueve dinero No más estar jodido de enero a enero Frustrado porque no consigo lo que quiero Objetivos muy grandes a los que no llego Si yo soy un ladrón el político primero Que a currar su life lo que yo en un año entero Por qué sale tan rápido del trullo Y por qué solo por hablar encierran a unos Libertad cortada en la tele, bulos Borrachos a las siete, choco y churros Ella es guapa hasta con rulos La armonía reflejada en sus ojos oscuros Yo un agitador de mariposas en estómagos Maestro de los palabras cambio los géneros Al fin y al cabo todos somos humanos Lo hablé con un filósofo sentado en esos bancos La paz que me transmite el pillar de esos pájaros Y aún no sé por qué nos enfrentamos Aléjate de narcisistas y ábaros Un lalento como voy a caer de esos pétalos Amárgalos con sonrisas a esos zánganos Meditando en mi cuaderno pensando en Dios Rulando de gurro en curro y de voz en voz Y eres atroz como pasa el tiempo y pienso en vos Gracias Cruz por la Kelly y ese polio con arroz New York, New York, de Jamaica Queens al Brox Por Ronnie, por Alan y por Toss Gracias madre por creer en mí con sus contras y sus pros Me acabé en mis cuadernos con mis penas y alegrías Sin ti me pesan más los días Luz de lucecillas andando por la vida Esquivando ruinas que ya tengo unas cuantas Solo quiero vivir, sentir y respirar el aire en mi cara ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!